Ahora ya sabemos cómo dejar inmovilizada a una persona en la nieve. Ahora nos falta por saber cómo pedir ayuda siguiendo los protocolos de seguridad. Es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Hola, soy Pedro. Bienvenido de nuevo a este espacio. Hoy vamos a ver qué paso debemos de dar para pedir ayuda en caso de accidente montaña. Lo primero que vamos a hacer es marcar la zona para hacerla visible. Voy a marcarlo con el piolet, voy a dejar clavado y voy a usar una manga de viento, que no es otra cosa que una tira de plástico, que lo voy a atar al piolet. ¿Esto qué hace? Esto principalmente indicará el viento y al moverse será probablemente más visible que no todo un cuerpo extendido sin movimiento. Antes de salir, lo que voy a hacer es una pequeña llamada de comprobación, no fuera que alguna compañía de teléfono diera cobertura en la zona y pudiera hacer llamada al 112. He llamado y he visto que no. Ahora en alta montaña es más fácil conseguir cobertura subiendo que bajando. Es lo que voy a hacer. Recordar que para llamar al 112 y referenciar el lugar hay que empezar, de lo grande a lo pequeño. Es preferible decir que estamos en Sierra Nevada que no empezar diciendo que estamos en el refugio del hornillo. Con respecto al móvil, pensar que en alta montaña con el frío la pila se agota antes. También el móvil consume recursos de internet que hará que la pila se consuma antes. Entonces es preferible o bien reducir esos consumos cortándolos o apagando el móvil. También es interesante llevar algún tipo de cargador de emergencias como este, muy básico, con una pila que lo conecto y me da una hora de conversación. Una vez ya hemos hecho la petición de ayuda, podemos volver con nuestro compañero. Bueno, pues si seguís todos estos consejos, seguramente nuestro compañero ya estará en casa. De hecho ya está en casa. Pues seguid el programa, veremos más consejos sobre seguridad en montaña. Nos vemos la próxima semana.